Música Quiero, quiero saber donde estas que no te encuentro No puedo controlar todo esto que siento Tienes que hacer algo hasta mi vida te le entreo Si es jugar con fuego por ti yo me quemo Quiero, quiero saber donde estas que no te encuentro No puedo controlar todo esto que siento Tienes que hacer algo hasta mi vida te le entreo Si es jugar con fuego por ti yo me quemo Oh my God 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 Yo, yo, yo quiero saber donde estas, tu vienes yo vengo ya nunca te vas A mares de humanos y errar un ma, contigo tan cerca no creo en la paz Todos cargan una cruz pero menos tu, eres perfecta aunque no lo crea una multitud Porque ellos no ven lo que yo veo en ti Dime que tengo que hacer y yo lo hago así Te entrego mi alma, toma todo de mi Eres la unidad que puede hacerme feliz Diabla 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 Quiero, quiero saber donde estas, quiero, quiero saber donde estas, que no te encuentro Quiero, quiero saber donde estas, que no te encuentro Tienes que hacer algo hasta mi vida, te la entrego Si es jugar con fuego por ti yo me quemo Quiero, quiero saber donde estas, que no te encuentro No puedo controlar todo esto que siento Tienes que hacer algo hasta mi vida, te la entrego Si es jugar con fuego por ti yo me quemo Oh, my God My God My God My God No puedo controlar todo esto que no te encuentro Tienes que hacer algo hasta mi vida, te la entrego